Nuevamente se presentó un homicidio en Sonzón. Igualmente, como hace pocos días, en el corregimiento Alto de Sabanas, un hombre fue asesinado con arma de fuego. En la tarde del viernes 3 de mayo se presentó un homicidio en el municipio de Sonzón, en la vía hacia el corregimiento Alto de Sabanas. La víctima fue identificada como Edilson Castaño, de 32 años. Por ahora y con respecto a este reciente hecho violento, no se conocen más detalles. Sonzón presenta a la fecha 8 homicidios en el 2024, un número importante de ellos ocurridos en las últimas semanas. Este medio estará atento a cualquier información que puedan brindar las autoridades sobre la racha de violencia que atraviesa el municipio.